Buenos días a todos, soy Estefanía de Panemigrantes.info y el vídeo de hoy, el consejo de hoy, lo vamos a dedicar al recurso contencioso administrativo. Aquí en este caso es importante que una vez que hayáis tramitado vuestra solicitud y haya transcurrido un año desde la presentación, vais a poder acudir a la vía judicial para agilizar o para obtener una respuesta a la solicitud de nacionalidad española. Este tipo de recursos se hacen ante la Audiencia Nacional y es una vía muy utilizada para agilizar aquellos expedientes que lleven más de un año en tramitación.